De enero a marzo del 2023, Guanajuato ha reportado un incremento importante en varios delitos, entre ellos la violencia familiar. De acuerdo con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, en el primer trimestre del 2023 las carpetas de investigación por violencia familiar en Guanajuato ascendieron a 3.551, lo que significa un incremento del 17.58% en comparación al mismo periodo del 2022. La violencia familiar es un delito que se define como un acto abusivo de poder u omisión intencional dirigido a dominar, someter, controlar o agredir de manera física, verbal, psicológica, patrimonial, económica y sexual a una persona dentro o fuera del domicilio conyugal. Sin embargo, la diferencia entre las llamadas que se realizan en el 911 por esta violencia es sumamente mayor a las carpetas abiertas por ese delito. El número de llamadas registradas de enero a marzo del 2023 asciende a 15.336 atenciones telefónicas, colocando a Guanajuato en el primer lugar a nivel nacional en este contexto. También es preocupante el número de llamadas que reciben 911 por violencia de pareja y en ese sentido Guanajuato acumula 4.012 atenciones telefónicas, colocándolo así en el cuarto estado con más de estos incidentes. Tan solo en el municipio de León durante el primer trimestre del 2023 se reportaron 993 víctimas por violencia familiar. De ellas, el mayor número de porcentajes se registró en mujeres y un 14% en hombres. En Irawato, en el primer trimestre del 2023 sumaron 501 carpetas de investigación por violencia familiar, un 8% más de las 456 denuncias que hubo de enero a marzo del 2022. Para marzo, nuevamente la violencia familiar se ubica entre los seis delitos que aumentaron al contabilizar 185, 13% más que las 163 denuncias que hubo en el tercer mes del año pasado y un incremento del 36% con respecto a febrero del 2023, cuando se acumularon 136 denuncias. La directora de Atención a la Mujer Liliana Aguilera Padilla informó que en Guanajuato capital hubo 403 casos de violencia durante el mes de abril, por lo que se mantiene la incidencia similar a la del 2022, que cerró en el mes con 42 casos, ello de acuerdo al 911 y a los reportes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Aguilera Padilla mencionó que el tipo de violencia que más ocurre es la psicológica, de acuerdo a los talleres que se imparten, los agresores familiares, el consumo en exceso de alcohol y las sustancias es recurrente en los detenidos. Por otro lado, también se informó que de las 22 policías que conforman la unidad de género especializada en Guanajuato capital, 17 se han certificado en la competencia, 539 de primer contacto con mujeres víctimas de violencia, por lo que este año se apostará a capacitar a las cinco restantes. Con información de Laura Villafaña y Fernanda Bataller, Zona Franca.